Hay una buena noticia para los amigos comerciantes mayoristas del gran mercado mayorista de Lima. Ensa es una empresa de derecho público, propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es una empresa privada cuyo accionista es la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ensa. Es la que administra el gran mercado mayorista de Lima. Y ahí había un conflicto, pero bien delicado, porque en forma prepotente, abusiva, habían convocado a una subasta de puestos de fruta al interior del gran mercado mayorista de Lima. El valor para participar de esta subasta era realmente inalcanzable para los comerciantes. Superaba los 3 mil dólares. Y la merced conductiva, en caso de ganar usted la subasta, iba a ser arriba de los 3 mil soles mensuales, merced conductiva. Oiga, de verdad que un abuso descomunal contra los comerciantes, quienes organizados salieron al frente a denunciar estos abusos del directorio de Ensa y de la gerencia general. Las denuncias de los comerciantes llegó a oídos del Consejo Metropolitano de Lima. Y los comerciantes sostuvieron una serie de reuniones con regidores metropolitanos. Incluso el regidor metropolitano Álex Pacheco hizo eco de las denuncias de los señores comerciantes. Y en la última sesión de consejo, informó al Consejo Metropolitano de las graves irregularidades en las que se venía desarrollando este proceso de subasta de puestos de frutas al interior del gran mercado mayorista de Lima. Pues bien, las denuncias no cayeron en saco roto. Ayer, en horas de la tarde, Ensa ha comunicado que la subasta ha sido suspendida. ¿Por qué? Porque ha intervenido el órgano de control institucional de la propia Ensa. Esto indudablemente también va a llegar a oídos de la Contraloría General de la República. Porque las oficinas, los órganos de control institucional de entidades públicas, como es Ensa, Ensa es una entidad pública de derecho privado propiedad de la Municipalidad de Lima. Entonces, su órgano de control institucional depende de la Contraloría General de la República. Este hecho ya ha sido puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República. Ensa no ha tenido otra cosa que retroceder y mediante un comunicado hecho público ayer en horas de la tarde ha suspendido la subasta hasta nuevo aviso. Esto indudablemente es justicia que alcanzan los comerciantes organizados del gran mercado mayorista de Ensa. Han defendido sus derechos y eso, eso vale. Y hay que saludar también la valiente decisión de los regidores metropolitanos, sobre todo del regidor Álex Moreno, ¿no? Álex Pacheco. Discúlpeme, discúlpeme si me olvido el apellido del regidor Morales, Álex Morales, que implica la producción. Entonces, don Álex Morales ha tenido el valor, la firmeza, en plena sesión, en plena sesión del consejo, informar la situación que estaban viviendo los comerciantes frente, reitero a la prepotencia y abuso de la dirección de Ensa, de la gerencia general de Ensa. Todo llegó a buen puerto, se suspendió la subasta que debía desarrollarse el día de hoy. Muy bien, felicitaciones para los amigos comerciantes mayoristas de Ensa.